Este lunes 1 de mayo en la calle Bosques de Austria de los Héroes Tecámac se dio una movilización policíaca de la cual no se sabía mucho. Sin embargo, el día de hoy ya tenemos más información. De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el lunes 1 de mayo esa dependencia en conjunto con la Policía Municipal de Tecámac detuvieron a cinco sujetos involucrados aparentemente en una riña callejera. En dicha detención se decomisó una réplica de arma de fuego y dos vehículos. De acuerdo con la información publicada, los cinco involucrados pertenecen a un grupo de transportistas. Por otra parte, el reportero Osvaldo Mioler, mediante su cuenta de Facebook el mismo día 1 de mayo, entrevistó fuera de las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público de los Héroes Tecámac a dos vecinos de la zona víctimas de estos cinco detenidos y quienes manifestaron que no se trató de una riña, sino que intentaban invadir una vivienda y al verse descubiertos por estos, comenzaron a agredirlos, robando también sus pertenencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!